¿Qué pasa señores? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon y se puede decir de Pokémon Espada y Escudo porque acaba de salir un nuevo trailer de la serie de Pokémon Espada y Escudo que se va a estrenar pronto ¿Vale? No me acuerdo del día exactamente pero se va a estrenar pronto, seguramente lo digan en este trailer al terminar el vídeo Así que vamos a reaccionar al vídeo, le he echado un ojo por encima a ver más o menos de qué va pero no lo he visto entero, así que vamos a reaccionar a ver qué tal Vale, aquí vemos que es Pokémon de la primera generación en general Ahí el Pichu que habíamos visto en otros momentos y ahí está, la serie de Pokémon Espada y Escudo se supone Ahí tenemos a Mew que es el objetivo Ojo, ojo, Cantor Ojo, Germán del Bulbasur Squirtle Miren la cara de gas Es decir, el chaval que va con As va a tener que elegir un inicial Va a tener un inicial Y claro, As le recuerda a su inicio Vale, el Team Rock he confirmado, pero ya se sabía Vemos a Nidoki y aquí es el anime que van a meter copyright seguro así que lo voy a quitar, lo voy a quitar la música Quito la música porque va a meter copyright seguro Bueno, me van a meter copyright seguramente por el vídeo este Vamos a ver, es una reacción Es una reacción, vamos a meter ahora esto Aquí lo vemos Es como que a Scorburi lo vimos ahí Perfect Vale, vemos que están viajando por como todo el mundo, ¿no? Intentando buscar a ese Mew Así que se confirma la serie que es buscando el Mew Ojo, pero esto ya lo hemos visto Vale, pero seguramente son escenas que, bueno, repiten al pasado Vale, es decir, van a haber muchas secuencias que vuelven al pasado Ahí está Ojo, Lugia Ojo, tiene a Lugia el chaval este Mira todos los Pokémon, tío Ey, As, eh, eh, eh As tenía al perro, eh Al perro eléctrico lo tiene As As tiene al perro eléctrico y aquí está El 30 del 5 y... No, 5, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Vale, pues vamos a ver un... Vamos a ver aquí porque mira Esto es importante, ¿vale? Vale, aquí vemos que... Que lanzó a poco, es decir Esto es como un guiño al pasado ¿Vale? Y aquí vemos Cuando sale As A ver si lo veo No Ahí Justo ahí Era ahí Vale Mira, joder A ver si lo pauso Vale ¿Ves? Vemos que As Es decir, este Pokémon ¿Vale? Que es el Pokémon ese Eléctrico De la nueva generación Creo que lo va a tener As Aparte de As También tiene un Charamander Escúchate, vale Pero estos son los Pokémon del Profesor Oax Así que, bueno Esto es nada Esto seguramente tendrá que elegir uno El compañero de As O no sé si irán por regiones Y cada uno tendrá que ir eligiendo Un inicial nuevo Y no sé Y si puede ser una locura Eso, brutal Lo que no veo Es que As tenga un inicial en sí De la región de De la nueva Coño ¿Cómo se llama la región nueva? De Galar, coño De Galar No veo que tenga un Un Pokémon As De Galar Vale Al menos no lo muestra Y eso que está en canto A no ser que el chaval este Lo conozca directamente En canto o lo que sea Pero Poco extraño eso Un poquito extraño Pero bueno Hasta aquí llega el trailer Nos enseñan un poquito Lo que va a ir la serie Vemos que va a viajar Con el chaval este Que no sé cómo se llama El amigo este De As Vale Y vemos que van a viajar En lobos de Lugia Y demás Pokémon No sé No sé eso Lo de Lugia La verdad es que No sé si el chaval Tiene una especie De aparato Como el Pokémon Como el Pokémon Ranger este Que podría capturar A quien quiera Si es el amigo No lo sé No lo sé Porque sale Lugia Y ahí Como que se puede montar Tan fácilmente Y tal Es un legendario Al fin y al cabo Así que nada Muchas ganas de ver esta serie Esta serie si la voy a ver Desde el comienzo Es decir Desde que salga En japonés La veo subtitulada Y es lo que hay No me voy a perder esta serie Nunca he visto la serie de Pokémon La única que estoy viendo ahora Es la de Pokémon Sol y Luna Y espero ver esta también Como la de Sol y Luna Así que nada chicos Dejamos el vídeo por aquí Ya saben Cuando dejen su like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima Chao gente